Hola Capricornio, hoy es martes 9 de mayo de 2017 y este martes te vas a maravillar de la forma en que se desenvuelven las situaciones que surjan. Muchas veces esas cosas que te ocurren y parecen negativas terminan de una manera muy feliz y apenas sin darte cuenta. Además, ahora tienes otros alicientes muy positivos en tu horóscopo que compensarán tus preocupaciones. Enfrentas, además, gentes muy testarudas que querrán imponerte sus puntos de vista. Respóndeles como tú sabes, pero sin descuidar la cortesía que te caracteriza. Se avecina una etapa excitante, así que no dejes que te la vayan a estropear. Vamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como en el amor, la salud o el trabajo. Quédate hasta el final del vídeo y descubre tu predicción completa. En la salud, si te sientes algo deprimido o deprimida, esto puede deberse a una situación sentimental. En este caso, no te quedes en casa. Sal, distráete, reúnete con amigos y trata de pasarlo lo mejor posible. Tu salud se mejorará en la medida que combatas la ansiedad y el estrés. En el trabajo, tal vez no te sientas del todo satisfecho con lo que estás haciendo en tu ritmo laboral diario y piensas que te conviene un cambio de trabajo. Piénsalo bien antes de dar pasos en falso. Recuerda que ahora tienes a Júpiter, el expansivo planeta de las oportunidades, de una forma un poco intensa y debes ser muy cauto con tu proceder. Así que, cuidado con lo que digas. Y ahora, en el amor, si algo no te sale bien en este día, tómalo deportivamente y pon a funcionar tu sentido del humor porque de lo contrario estropearías tu martes con lamentaciones o problemas personales. El amor debe vivirse cada día y hoy es uno de esos. No hay nada negativo cuando se toma todo con una sonrisa y tú eres experto o experta en ello. Así que sonríele al mundo y meriéndate a toda la gente que se te ponga por delante. Hasta mañana, Capricornio. Disfruta de tu día.